Mi elección. Señor, si debo hacer mi elección de antemano para seguir buscándote en la vida, elegiré como punto de partida para empezar a cumplir tus mandamientos. Señor, tú sabes lo que llevo dentro y lo que debo dejar para seguirte, pues el ejemplo con tu cruz ya me lo diste, y si mi cruz es buscarte, eso debo. Si el primer mandamiento es amarte, por sobre todo, con todo y contra todo, pondré en mi prójimo ese amor como en mí mismo. Padre, a ti quiero por amor a Jesucristo dar el honor, la gloria y la alabanza por crearme a tu imagen y semejanza.